¿Listo? ¿Listo? ¡Plen! ¡Ting! Ok. ¡Chau, que no antes! ¡Ay, se da ahí casi la maquera! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Qué palito le está dando! ¡Ahora en el piso! Tenemos a toda la audiencia que está muy emocionada viendo a este gran... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡El referido paró la pelea! ¡Eh! Creo que se equivocó nuestro amigo. ¡Eh! ¡Le está pidiendo que baje! ¡La pelea no! ¡Está terminada! ¡Aquí tenemos a su contrincante! ¡Ok! ¡Baja! ¡Blen! ¡Ok! ¡Vamos de nuevo! ¡Y aquí vamos! ¡Con toda la emoción! ¡Ah, caray! ¡Creo que esto va a ser... ¡Aquí tenemos a nuestro partido definitivo! ¡Ya terminó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Y creo que por mucho! ¡Sí! ¡Ok! ¡Venlo a todos nuestros amigos! ¡Sí! 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 Los fotógrafos que vienen desde Japón, Estados Unidos, México, Brasil, aquí están. Un feliz Diego Silva salió fuera del octagón. Uy, feliz, está contento, está abrazando a su gran amigo y coach. ¿O qué? Un monstruo con mi galletas. Sí, sí, sabes cómo pelear, muy bien, sí.